¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles un gran K-Drama que se estrenó el mes pasado y que ayer miércoles 14 de diciembre estrenó sus dos últimos episodios finales, por lo que una vez terminado quería venir a recomendárselo fuertemente porque tiene una trama realmente adictiva, muy parecido a lo que se vio en la serie surcoreana de extracurricular con una historia que utiliza el bullying escolar de la misma forma que la serie estadounidense por 13 razones, para presentar a un grupo de alumnos que son de lo peor que hay. Debo confesar que yo vi el primer episodio y me pareció una serie recontra genérica, como que no tenía mucho para ofrecerme que no haya visto antes, pero a partir del segundo la serie se transforma en otra cosa completamente cruda, triste y muy adictiva, así que desde ya les digo que no se queden con una primera impresión y vean por lo menos dos o tres episodios para engancharse. Antes de comenzar el vídeo también tengo que hacer el aviso correspondiente para aquellos que cayeron acá por casualidad y decir que suelo dividir este vídeo en seis apartados y a partir del cuarto hablo con spoilers. Dicho este aviso, déjenme contarles de qué trata La Vengadora. Serie surcoreana de drama adolescente que es una producción original de Disney Plus y el estudio S, que se estrenó el 9 de noviembre y que acá en Latinoamérica podemos ver a través de la plataforma de Star Plus. Consta de dos episodios escritos por Lee Hyun-myung y dirigidos por Kim Joo-him. La trama nos presenta a una joven llamada Ok Chan-mi que se transfiere de un colegio en Busan a uno de Lit en Seúl llamada Jong-tan Hai para encontrar al asesino de su hermano. Ok Chan-mi y Park Won-syok eran hermanos mellizos que quedaron huérfanos desde muy chicos. Una familia que quería tener un hijo varón adoptó a Park Won-syok por lo que los hermanos se terminaron separando. Los años pasaron, ellos crecieron, pero se mantenían en contacto a escondidas hasta que un día su hermano no les responde más sus mensajes por lo que decide averiguar y se entera que aparentemente Park Won-syok se habría suicidado tirándose de un piso alto de su colegio. Y esto a Ok Chan-mi le resulta muy raro porque al parecer fue el mismo día y en el mismo momento que ella estaba hablando con él por teléfono y que fueron interrumpidos porque alguien se le acercó por lo que ella decide transferirse a ese colegio para encontrar a esa persona de la cual está convencida que es la responsable de la muerte de su hermano. Allí se van a encontrar con un montón de situaciones de bullying y personajes desagradables pero en su curso va a conocer a Ji-siu-hyun, un joven humilde pero que es muy popular en el colegio ya que tiene una personalidad amable y además es muy simpático con todos. Tiene dos trabajos, uno en un local de bowling y otro en un gimnasio donde además de trabajar tiene un pequeño lugar para vivir y en sus ratos libres entrena artes marciales. Veremos que tiene una vida muy sacrificada debido a que tiene que pagar los servicios médicos de su madre y secretamente a veces aprovecha sus habilidades para darle una lección a aquellos que realizan actos crueles a sus compañeros de colegio utilizando un pasamontañas y una gorra para que no lo reconozcan. Es así como los caminos de Ok Chan-mi y Ji-siu-hun se van a cruzar donde obviamente empezarán a conocerse y a relacionarse y por momentos pareciera que habrá algo romántico pero también mucha desconfianza porque Ji-siu-hyun será uno de los principales sospechosos de matar a su hermano. Tenemos una estructura que no es clásica pero en general predomina una trama lineal porque la serie va avanzando progresivamente para que conozcamos quién es el posible asesino de Park Won-siuk. Obviamente la trama tiene ciertos recursos clásicos de este tipo de series que entran en la categoría de thriller porque juega mucho con el suspenso y utiliza incontables giros narrativos para enganchar al espectador como también jugar con el tiempo en donde hay algunos episodios que terminan con una escena que te deja con el corazón en la garganta y en el siguiente episodio retoma ese final pero te cuenta lo sucedido horas antes o cómo se llegó a ese momento final pero desde otro punto de vista o de otras situaciones que vivieron los protagonistas y que no se nos habían contado. A diferencia de la mayoría de los kdramas podríamos decir que esta serie si bien tiene ciertas escenas románticas y pequeños conflictos amorosos no basa toda su premisa en eso y no tiene un tono cómico o alguna que otra escena graciosa sino que tiene un tono dramático completamente serio que como dije en la introducción a partir del segundo empieza a mostrar un poco más esto con escenas de violencia un poco explícitas que a la mayoría del fandom seguramente puede impresionar porque como dije el primer episodio parece un kdrama genérico pero luego se transforma en otra cosa mucho mejor porque tiene un desarrollo de personajes lleno de clichés y conveniencias que están muy bien trabajados para que el espectador se distraiga con todo lo que sucede y no se dé cuenta de lo que en realidad está pasando que si te lo pones a analizar un toque seguramente te vas a dar cuenta para dónde va a virar la trama y quién es realmente el asesino por lo que pasemos a hablar un poco de los personajes. Aviso nuevamente que a partir de acá hablo con algún que otro spoilers porque para describir un poco a los personajes suelo contar un poco su backstory. Nuestro protagonista es Ok Chan-mi interpretada por Shin Yeung y lo primero que hay que decir es que la actriz logra perfectamente transmitir la soledad de su personaje como el por qué quiere vengarse que no es más que haber perdido a la única persona importante de su vida. Para esto la trama nos presenta a ella como una chica bastante fría y enfocada y que mejor para mostrar eso que hacer que su personaje sea una habilidosa deportista en el club de tiro que era lo que le iba a dar una beca para su futuro y por lo que consigue la oportunidad de ir a ese colegio elitista. Después tenemos al protagonista Ji Soo Hyun que es interpretado por Park Solomon un estudiante de la clase 3 de la escuela secundaria John Tack el cual desde el primer episodio se nos revela que tiene un tumor cerebral y sólo le quedan de 6 meses a un año de vida. Asimismo también descubriremos que él ayuda a los estudiantes acosados a vengarse de sus acosadores golpeándolos y obligándolos a cambiarse de escuela porque hace unos años atrás su pequeño hermano decidió saltar de un edificio debido al hostigamiento que sufría en el colegio. Algo que cambió completamente la vida de su familia lo cual veremos que Ji Soo Hyun se convierte en un chico idealista que a pesar de ser alguien superficialmente popular es alguien solitario que disfruta de las pequeñas cosas como alimentar a un gato callejero y llevar los días que le quedan de la forma más digna posible. Dentro de lo que es el reparto secundario pero que son personajes muy trascendentales dentro de la trama tenemos a Seo Ji Hoon como Seok Jae Boom un estudiante de la clase 4 que es hijo de una familia multimillonaria de Corea que recientemente se despertó de un coma de 6 meses lo que lo obligó a volver a repetir el último año de estudiante y que además perdió todos sus recuerdos de estos últimos años en la secundaria. Luego está Chae Sang Woo como Ji Ho Sung otro estudiante de la clase 4 que al parecer es el mejor amigo de Jae Boom al que va a intentar ayudarlo a recuperar estos recuerdos es el presidente de la clase hábil en tanto el estudio como en los deportes con un carácter perturbadoramente calculador que busca la perfección en todo y es el típico pibe garca que se cree mejor que todos. Después tenemos a Lee Soo Min interpretando a Kuk Soo Hyun la chica linda de la clase 4 que está enamorada de Joo Soo Hyun y que odiará a nuestro protagonista desde que llega al colegio porque ve que se lleva demasiado bien con el chico que a ella le gusta. Al principio pareciera ser que solamente es la típica chica celosa en discordia del interés romántico pero rápidamente se transforma en una de esas villanas cual Soraya Montenegro en Mariana del Barrio en las cuales tiene varias escenas en las que la vas a odiar muy fuertemente al igual que al personaje de Sai Yun Hyun interpretado por Shin Ho Eun que es uno de los bulineros que odia todo el colegio por haber violado a una chica del colegio y regresar a éste como si nada luego de haber sido demandado solo porque sus padres son ricos. Y por último tenemos a dos amigas que ayudan a Chi Soo Hyun que a medida que avanzan los episodios empiezan a tomar cierta relevancia pasando de personajes terciarios a secundarios. La misteriosa Tae So Yeon interpretada por Chung Soo Bin y la aspirante a idol Hong Ha Yoon interpretada por la cantante Woo Young. Como dije anteriormente la serie se centra en el desarrollo de los personajes y como los espectadores vamos descubriendo la historia de cada uno de estos y asimismo de estas historias se van conectando unas con otras y vamos descubriendo todo el entramado turbio que había en ese colegio. Por eso antes que me olvide tengo que decirles que estoy sorprendido del tremendo laburo actoral de cada uno de los personajes porque todos logran transmitir la esencia de sus personajes. Los villanos son recontra odiables y los demás tienen ciertos matices que hacen que te caigan mal por ciertas decisiones que toman lo cual me parece un tremendo laburo concordante entre guión dirección e interpretación. El suspenso y los personajes son lo más destacable de esta serie y en lo que basa todo su atractivo. No hay puestas de escenas destacables y una fotografía o juego de planos que hagan que todo sea más atractivo más que el uso del recurso de retroceder y volver a contar algunas cosas desde otro punto de vista para entender aquellos huecos entre una situación y otra que es una forma de dilatar la acción que sucede en escena. Para mí La Vengadora o Revenge of the Others es una de esas series que parece una más del montón pero en realidad es profunda y adictiva. Tiene una trama muy interesante de la cual veré si le hago algún que otro vídeo más para hablar de su final porque realmente disfruté mucho viéndola y por eso se las quería recomendar fuertemente. Así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día